...homicidios y... ...homicidios y a la que vuelves a una gasolina. ...homicidios y a la que vuelves a una gasolina. Eh, digo las estadísticas, para mí eso... Siempre hay una persona que viene a la política que va a estar pasando nada. Vuelvo al audio de Ruso antes. El audio de un tipo que puede ser tan discutido como Ruso o una estadística virtual de un medio de publicación ya cuando vos citás de dónde lo sacás no es una próxima problema, o sea, está publicado acá y el tipo que la publicó la chequeé por... si no, la publica, o sea, si no es casi una... Casi que tiene que ver con los inicios básicos del periodismo Entonces, me parece que está bueno Y por ahí, la lista que se puede abrir acá es el consumo de falo El robo Pero para mí está bueno ¿No querés que haya un compañero para poder abrir el debate? Incluso, no ¿Puede ser listo para acá o por eso? Por eso Pero el ganata tiene ese medio paro Bueno, yo te voy a preguntar ¿Y el estilo basado dónde está la ciudad? No sé, ¿vos sabés? No puedo marcarme con eso Para escuchar, aprendemos ¿Alguien más quiere pasar? Porque el último ha librado al rector que vaya a la otra clase ¿Qué me dijo? No me dijo nada Del 2008 al 2015 Eso es todo Del 2008 al 2015 Fue todo tan que avanzado Las tasas Y el otro no lo he visto Que tiene un nuevo aviso